Se busca información es el proyecto fronterizo que desde el 2019 busca involucrar a la comunidad en la lucha contra el crimen, alentando a los ciudadanos en el área del Paso, Texas y Ciudad Juárez, México, a proporcionar datos que puedan ayudar a las autoridades en la identificación y captura de criminales. Es importantísimo que estas personas se sepan y públicamente sean señalados por la sociedad como responsables de la comisión de delitos que agreden, que lastiman y que causan un profundo daño a las sociedades de este y del otro lado de la frontera. Con la presencia de autoridades estadounidenses y mexicanas, fue como se presentó oficialmente a los 10 criminales más buscados en la región. Somos una comunidad que tenemos intereses que cuando alguna persona ejerce violencia no te pregunta si eres de Juárez o del Paso o de las Cruces, pues a mí me parece que es muy bueno y porque además ha dado resultados. La campaña se enfoca en delitos graves incluyendo narcotráfico, homicidios, secuestros, tráfico de personas y ahora abuso de menores con el primer estadounidense en dicha lista desde que arrancó el programa. Se ha abierto una línea de comunicación directa con la comunidad que es importante para que ellos puedan llamar y dar alguna información que tengan acerca de estos objetivos en específico y así lograr el arresto de ellos. Se busca información expuesto a 40 criminales desde su arranque y 13 de ellos han sido capturados. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas.